This is the Remix, DJ Florey Bombas Tengo que irte, pero tú no me das malo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y por lo que tengo, por ese caro Pero contigo es mi mujer, por eso no te doy paro Me vas subiendo para tu parte de tu Instagram Te quiero solo para mí, soy egoísta No te vengas sin hacer yo, no soy evangelista Pero soy tu puerto, tú no parto de esta vida No te detente, como calles, me sé No sé qué se te hampelete Soy la mía y la que chiquita Te caí y estoy te lo he hecho, ya Siempre estoy en tu backstory, mientras tú es tu rapatorio Me suelta como antes, como Florín Y tu mamá un marihuana Ay, tu mamá, ahora me te caña, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todo lo que tú me pones es caro Y no te salgo en tu Instagram, pero tú no me das malo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todo lo que tengo, por ese caro Pero contigo es mi mujer, por eso no te doy paro Dos días sales y me flores Que tengo novios, solo more Pa' preparando a trabajo, tengo more El cuerpo bien cabrón, que ya lo solía mayores Boteo fotos y siempre le da like Y quita de plantas pa' solte tu like Y nos dimos freita' el pop con la night Haciendo los squads pa' ti en un like Atrévete, estoy como calles, me sé Y pasa un par de meses Y te mando el location, prende conmigo Y a tu provision, hey Delicita' Y no sé cómo es que me ha picked up Yo me loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Y tú sabes que tengo el truquito Y esta risa, cómo desimula Porque ya esta vida en nula Y tú sé que te va a hacer que tu c..." Y me desimagine todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero es tan descaro Todo lo que tú te pones caro No sé con tu Instagram, pero tú no me das malo No sé de dónde saliste, pero es tan descaro Todo lo que tú te pones descaro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro This is the Remix The Flore Bombas